¿Qué es la educación inicial? 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 ¿Qué quiere decir que las maestras están desarrollando temas que no les competen, que no están acordes al desarrollo y al aprendizaje infantil? Es por eso que estamos dando este tipo de conferencias, de conversatorios, para que ellas reflexionen y realmente tengan un trato a los niños educativo, humano y psicológico. Gracias por la fuerza.